Le vamos a hacer su pelito muchachas con tierra quemada, aquí lo tenemos, con tierra quemada, ok? Le vamos a poner aquí en su cabello, por la orilla, toda la orilla, marcamos sus chinos y vamos a extenderlo hacia adentro difuminando, vamos a extenderlo, extenderlo, hacia adentro marcando aquí nuestra orilla conforme vayamos terminando, vean como le vamos dando cuerpo al mismo tiempo, muy bien aquí ya la tenemos, ahora vamos a aplicarle unas pequeñas luces con color melón, si no tengo melón puedo ponerle amarillo oro, ok? voy a agarrar y voy a agarrar y a tomar, voy a agarrar y voy a tomar mi pincel y lo voy a ir marcando de esta forma de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, primero es en esta parte de aquí, en esta parte de arriba y luego en esta parte de abajo, arriba y abajo, uno y uno, uno y uno, aquí marco el de abajo, aquí marco el de arriba, abajo, arriba, esto nada más es para darle luz y una vista bonita y diferente a nuestra jirafa, ahí la tengo, yo le hice algunas modificaciones, porque la revista no indica estos rayitos del cabello, pero nosotros se los estamos poniendo, ahí lo tenemos, aquí tenemos ya una parte, muy bien, ya la tenemos aquí muchachas, su cabello, su rostro, su cuerpo, ahora vamos a hacerle su blusa, para esto vamos a usar color verde aguacate, aquí lo tenemos, y vamos a pintarle su blusa, le vamos a pintar el contorno de su escote, aquí, y vamos a ir pintando hacia la parte de abajo, dándole aquí la misma dirección, hacia abajo, aquí vamos, recuerden poner pintura en abundancia, para que podamos distribuirla bien, aquí vamos, este es su blusa, ok, ahora en esta parte de aquí vamos a ponerle, vamos a ponerle de esta pintura dimensional, este es lavable, es acrílica, y no se cae, vamos a ponerle aquí en la parte de en medio una rayita, un poquito aquí, y poquito aquí, muy bien, ahora vamos a extenderla con nuestro pincel en forma circular, lo extendemos, lo extendemos, lo extendemos, ahí podemos ver que nos está quedando con un brillo muy bonito, y aparte nos queda así como si tuvieras blusa rasposa, con sentidos para acá y para allá, si tenemos un poquito de exceso de pintura, la retiramos, muy bien, aquí lo tenemos, vamos a marcarle ahora su contorno, vamos a marcarle aquí la orilla de su blusa, ahí lo tenemos, lo más delgadita que podamos muchachas, ahí lo vemos, vamos a marcar todo, todo el perímetro de la blusa de la misma forma, ahí, ahí, y aquí le hacemos la dobladita de su cintura, con el mismo verde vamos a hacerle la orilla de aquí abajo de su pantalón, también le vamos a poner pintura tridimensional y lo de su cinturita, ahora vamos a pintar el pantalón, muy bien, ahora vamos a usar púrpura para su pantalón, vamos a empezar por la orilla y lo vamos a ir extendiendo, recuerden muchachas, vamos a tomar pintura en abundancia, bastante, para poder extenderla, aquí vamos, la aplicamos hacia abajo, primero vamos a hacer una pierna del pantalón y luego vamos a hacer otra, ahí la tenemos, lo estoy girando un poco para mi comodidad y poder repartir bien la pintura, aquí voy, aquí voy, no me diran que no es una jirafa muy sexy muchachas, ahí la tengo, tengo la primer parte ya hecha, la difumino bien la pintura, porque aquí todavía se ve blanco si lo alcanzan a ver, vamos a, eso es, ahora vamos a ocupar color rojo para delinear y hacer sombra, primero vamos a delinear esta parte de aquí, hacia arriba, ahí lo tengo, pero voy a difuminar un poco el negro en esta parte de aquí, para hacerle sombra a su pierna, ahí la tengo, lo difumino, lo difumino, porque es sombrita y a la misma, a la misma forma es el perímetro del pantalón, ahí lo recorremos, lo difuminamos ahí, muy bien, ahora vamos a hacer la otra parte, empezamos por las pompis, la vamos a hacer de aquí hacia abajo, igual, primero voy a hacer el perímetro, y después voy a difuminar, esta es otra forma de jugar con los colores muchachas, fíjense, tenemos rojo, tenemos púrpura, que es fuerte, y le estamos poniendo contorno negro, que también es oscuro, pero, se ve elegante, se ve bien, se ve bonito, en la revista trae otros colores que no tengo, entonces, así ustedes deben de ver, si compran una revista, que esa revista, aquí vamos a difuminar, que esa revista, este, marca los colores, entonces, si no los tenemos, buscar unos parecidos, ok, aquí ya difumino, y aquí le voy a dar forma y sombra y difuminar, sus pompis, ajum, ahí, lo difumino, lo difumino, vamos a hacer la pompuda, ahí la tenemos, queda bonita, ajum, ahora vamos a hacerle la línea de en medio, una simple ratita, una simple ratita, aquí le hace falta un poco más de negro, ajum, hay que entre más yo le difumine aquí, más pompuda se va a ver mi jirafa, ajum, ahí la tenemos, chequen que bonita se ve, vamos a hacer la otra pierna ahora, aquí también lleva púrpura, ahí la tengo chicas, recuerden muchachas que entre más practiquemos la pintura, más pronto vamos a aprender a pintar mejor, ajum, ahí la tengo, muy bien muchachas, aquí prácticamente ya terminamos, ajum, pintamos su bolso de la misma forma que pintamos el pantalón, y aquí ya la tenemos, observen, esta es la segunda que hago, esta salió un poquito con su hocicos, la parte de su rostro un poquito más ancha, y con las piernas un poquito más gorditas, esta es la segunda, la primera que hice muchachas, ajum, para practicar, chequen que bonita nos quedó, bueno, muchachas que esta idea tan bonita la sacamos de esta revista, pinceladas artísticas en tela, ajum, siempre es bueno, cuando vean una revista, comprenla, a mi me han servido de mucha parte de mis clases, y esta tutoría de, de, esta tutoría de pintura, y esta otra, la tomaste con, Mari Moren, Yo To Be, hasta pronto. y y y y y y y